4 de los socios salen el viernes por la tarde de Tascantos en otra caravana con la bandera del Ayuntamiento y llegan a Valladolid donde van a aparcar en un parking de dos caravanas. Y luego se van a dar una vuelta por Valladolid y cenan en la Plaza Mayor. A la mañana siguiente otros dos socios salimos en coche en dirección Valladolid para encontrarnos con los compañeros. Bien, bien, muy bien, estamos desayunando. Una noche mágica. ¿Faltabais vosotros? Como en teoría no dejaban de llevar más que tres bicis en el tren, dos compañeros se van en una furgoneta con las seis bicis hasta el ar del Rey mientras que los cuatro no vamos en tren. Y para nuestra sorpresa vemos que muchos otros ciclistas van metiendo a bicis y se juntan ahí hasta siete o ocho bicis y no pasa nada. Estación de tren de Arras del Rey. Comenzamos nuestra ruta. ¡Gracias! ¡Gracias!